Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del lunes 17 de julio del 2023 37, 27, 33, 22, 03, 16, 36, 28, 32 01 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores Adiós 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 Adiós